Ruta Comunal No ha pasado nada, estoy preocupado por eso porque ya se han caído 15 lámparas, hace como 4 días se cayó una, entonces estoy más preocupado todavía porque ese lugar es muy bonito para caminar, era que le daba vida a este sector y ya se encuentra muy opaco, entonces estoy preocupado saber qué solución nos podían dar. Decidimos buscar una respuesta para este tipo de problemáticas y obtuvimos la siguiente por parte de alumbrado público. La instalación se hizo en el momento de la repotenciación que hizo AGM desarrollo de todo el sistema de alumbrado público, eso ya cumplimos más de los dos años de haberlo hecho. Nosotros en ese sector no sé cuál es la inquietud, en ese sector se encontraban instaladas las posterías con las luminarias anteriores instaladas y se cambiaron por sodio blanco en las actuales posterías que se encuentran instaladas ahí. Ya la inquietud que puede haber por parte de unos que habitan en la zona, una persona que habitan en la zona, dicen que había más posterías instaladas ahí, pero yo no la encontré, no sé en manos de quién se encuentra. Yo soy un vecino de esa comunidad y sé que eso lleva más de 10 años, no esta administración, sino esta administración en la anterior, en los cuales no se encontraba esa postería puesta y lo que hicimos fue una repotenciación, como está en el contrato con el municipio de Ocaña, repotenciación de todo el sistema de alumbrado público. Y hasta aquí toda nuestra ruta comunal en el día de hoy, recuerden que seguiremos atendiendo todas sus solicitudes o quejas, esto es ruta comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Vamos a un corte comerciales y después esperen toda la información deportiva con Gustavo Barbosa. Feliz noche.